¡Adiós! Por la sabana, por el quince día, por la caravana, por el quince día, por la caravana, en una caravana, por el quince día El alcae de nuevo, de arroyo sabana, usa su revolver, a media canana, usa su revolver, a media canana ¡Adiós! Pero bueno, hay de cafetería, vamos al baile, vamos al baile Oye, negraliza, que te da la gana, oye, negraliza, que te da la gana, abriré la puerta, a la caravana, abriré la fuerza, a la caravana, a la caravana, abriré la puerta ¡Aquí está el fútbol! ¡Hí está el fútbol! ¡Merenga! ¡Ahí, Patrita Madera! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.